Vamos a ir a la comuna de Providencia. Jorge Turreto nos va a contar detalles de lo que está ocurriendo en este minuto sobre un accidente de tránsito, Jorge. ¿Qué tal? Así es, muy buenas noches. Estamos en la comuna de Providencia, intersección de Providencia con Avenida Condel, de imagen en vivo de la unidad móvil, puesto que la sección de investigación de accidentes de tránsito, la 7, está investigando esta colisión de dos buses del sistema red. El 106 que iba por Providencia en dirección hacia el poniente estaba en semáforo rojo detenido y por causas que se investigan, este bus que está viendo precisamente el imagen en vivo, recorrido 410, colisionó por la parte frontal al otro bus red que estaba detenido en el semáforo rojo. Preliminarmente, lo que está diciendo Carabineros, hay 25 personas lesionadas que están siendo atendidas y trasladadas hacia diferentes centros asistenciales. Las lesiones hasta el momento son de carácter leve, pero por precaución, por supuesto, el equipo multidisciplinario de los equipos de emergencia están trabajando en el lugar. El tránsito se encuentra cortado por personal de Carabineros, desviando todo el tránsito. Vehículos particulares y vehículos de transporte público están siendo desviados por Avenida Salvador hacia el sur para que la calzada que va de oriente a poniente por Avenida Providencia es completamente liberada para los equipos de emergencia que no pueden tener el lugar. Precisamente, eso es lo que estamos viendo. Hay equipos de ambulancias, equipos de SAMO atendiendo a las personas lesionadas y el equipo de Carabineros están en estos momentos cotejando las personas lesionadas que están ocurriendo tras este accidente de tránsito que ocurrió a eso de las 19.45 horas, según el reporte de algunos efectivos. Jorge, entonces tenemos un balance hasta ahora de 25 personas lesionadas, ¿ninguna de gravedad? Así es, 25 personas lesionadas hasta el momento, ninguna de manera grave, trasladándose a diferentes centros asistenciales, la aposta central, el hospital de El Salvador y el equipo especializado de la sección de investigación ya está investigando las verdaderas causas de por qué este vehículo de la empresa Red, recorrido 410, colisionó violentamente a un bus del recorrido 106 que estaba parado en luz roja y colisionó violentamente por la parte posterior dejando como este saldo de estas personas lesionadas. Bueno, Providencia, de Oriente a Poniente, usted está viendo la imagen, hay atención, estoy viendo también diferentes vehículos del SAMU, de más de 20 personas, 25 personas lesionadas, es lo que está ocurriendo en este momento, absoluto desarrollo en la noticia. Jorge, si es necesario, retomamos el contacto. Muy buenas noches. Buenas noches.